¿Dónde me llevas? Y vamos a dar una vueltita en el bolio Ahí le pedimos permiso a Paco Ruiz para dar una vuelta en la cantera así que bueno Don Paco siempre predispuesto le gustan los fierros así que bueno nos va a estar esperando allá Yo voy a ser el loco voy a subir con el doctor Ambrosini no voy con con mucha fe pero confianza la voy a tener así que nos vamos a la aventura del automóvilismo Bueno Doc ¿Ya estamos? ¿Listo? Estamos todos listos Estamos esperando para entrar allá al circuito así que bueno Ya estamos equipados Ya vamos a mostrar Este es producto del susto Sí Hay unas preguntas técnicas antes de subirme a ver si me animo Auto, modelo Yo fui a regata motor tipo 1.6 Mi modelo es 90 pero bueno este está todo preparado ese pop así que bueno tiene alguna imposita ¿Naptero? ¿Naptero? Nafta ¿Naptero? 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 Para que no se asuste Vienen ¿Por qué tienen miedo de que por ahí no te puedan ver más? ¿O porque ya es una costumbre de seguirte en esta aventura? Sí, no, no se vienen a distraer un rato y bueno la verdad que todo un acontecimiento que vengas vos acá Así que bueno Bueno Nos acompañaron Yo le pregunté A tu hijo me dijo que varias veces anduvo con vos Sí Te confía plenamente Bueno Máximo Tu papá como conductor de auto ¿Cuántos puntos le pones? 15 ¿15 sobre cuánto? ¿Sobre el 10? Entonces mucho punto ¿Maneja bien el viejo? Sí ¿Vos me garantizás de que yo voy a ir seguro en el auto ese? Sí Bueno ¿Has subido alguna vez con él? Muchas veces ¿Muchas veces? ¿Maneja bien? Sí La que dudó un poco fue tu después Sí No, él siempre No se animó mucho Siempre está con ese recelo de si sube lo sube Subió un rato y cuando aceleramos y nomás pará pará que me bajo así que no subió más Ya te puedo hacer lo mismo Carrera ¿Cuándo te agarró la locura de esto? De 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 empezar a correr de los autos el fierro Y esto la verdad que uno desde chico uno lo lleva lo lleva adentro pero bueno las circunstancias hicieron que cuando ya somos grandes lo podamos hacer bajo la responsabilidad absoluta de uno así que bueno nos estamos dando un gusto Mejor performance de Embrosini en una carrera de radio Cuarto puesto en la A7 se llama como una carrera acá en el norte San José era dormir No hicimos podio todavía No, no, no hasta el cuarto puesto te trae un trofeo pero como piloto como navegante sí tuve tres primer puesto segundo puesto cuarto puesto y la general del año salí subcampeón como navegante de Ricardo Fese de Villa María Dicen que más que un corredor de auto parezca un teletubio Nos falta el televisor acá delante Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno antes previamente a la carrera se hace el reconocimiento de ruta y se elabora la hoja de ruta Entonces uno va anotando en un cuaderno el piloto le va diciendo al navegante que en este caso sería vos Bueno pero si el navegante no trajo cuaderno ni lápiz No importa yo te comento lo mismo para que bueno sepan lo que es un rally de qué se trata Y después la locura Y después vení el día de la carrera y bueno La locura mía La locura tuya de venir conmigo ¿Entre o no entro Mauro? ¿Vamos? 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 ¡Vamos! 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 Bueno ¿Cómo sentís? ¡Ahora entrando? ¡Ja, ja, ja! ¡Está tratando de mantener la cámara! ¡Uy! ¡Hico de puta! Bueno, linda, linda sensación, ¿no? Bueno, vamos un poquito para allá. ¡Ay! ¡Qué emoción! Cuéntame, ¿qué cuento? Cuando vas a bajar la velocidad, vamos bien. Ahora vamos a tomar la velocidad. Dele a la velocidad. ¡Ay! ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como habrás visto, las medidas de seguridad son muy grandes. Jaulas, cintos, casco, cuellera. O sea, ahora se usan los hands. Bueno, las suspensiones estamos estrenándolas. O sea, tiene todo nuevo y bueno, y vas, como bien decís vos, seguro. Por ahí en la calle ves cada uno que anda sin atarse, sin casco, sin frenos, sin luces. Y bueno, yo creo que ellos cargan un grado más de loco que... Bueno, yo siempre digo que al que le guste esto, se arme uno y lo disfrute seguramente. ¿Qué era? ¿El tenis? ¿El golf? Y te vamos a ir como técnico también. Bueno, eso más adelante. Bueno, gracias, Miquel. No, gracias a vos. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.